...unos informales y vamos ya a nuestra tercera entrevista. Exactamente, Leo, que tiene que ver con lo que ha ocurrido en el este de nuestro país, porque la semana pasada los guardavidas de Maldonado realizaron un paro en reclamo de las casetas destruidas por el temporal que azotó a esta parte del país, a este departamento y que dejó a dos funcionarios además politraumatizados. Es por esto que decidieron no ocupar las casetas por falta de lo que ellos entendían eran garantías en la seguridad de los guardavidas, medidas que fue polémica y calificada por el Intendente Antía como totalmente irresponsable y en un ida y vuelta que se dio de mucha atención con el Intendente Maldonado. Hace unos días el diputado de Covildo Abierto, como tú comentabas, Leo, antes de ir a la pausa, Álvaro Perrone, propuso que los servicios de guardavidas pasen a la órbita de la Armada en diálogo con desayunos informales. Dijo que esto sería la solución de fondo para evitar que no haya problemas como ocurre durante todas las temporadas de verano. Para conversar sobre este tema estamos en contacto con Nicolás Chacón, representante de la Mesa Nacional de Guardavidas. A quien le agradecemos y le damos los buenos días. Bienvenido. Buen día, muchas gracias. Bien, bueno, para comenzar, ¿cómo analiza y qué opina de esta propuesta del diputado de Covildo Abierto? Mira, en principio, y sobre todo para no responder directamente al diputado, me parece que se nos trata de poner a veces de muchas formas como antagónicos a la Prefectura y a los servicios de guardavidas. Y creo que lo que se desconoce en ese sentido es que en realidad somos parte de un mismo equipo, la Prefectura y los guardavidas. Cumplimos roles diferentes, tenemos roles diferentes en lo que es la costa, pero somos parte de un mismo equipo y trabajamos en equipo. De hecho, muchas veces somos nosotros mismos los guardavidas los que reclamamos la presencia de Prefectura en la costa. Nosotros tenemos quizás un rol que está más vinculado a la educación y a la prevención, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar juntos. Lo que sí me parece que está claro, y lo sabemos porque hemos hablado con prefectos de varios departamentos y eso es que la Prefectura tampoco está deseosa de cumplir nuestra tarea y además saben que tenemos una formación diferente y entonces tampoco es que uno pueda suplir al otro, sino que eso tiene que quedar claro. Nosotros trabajamos en equipo con Prefectura y siempre con buen diálogo y de forma muy cordial, nos apoyamos unos a otros. Creo que ahí se plantea siempre ese conflicto como antagónico, como una forma de generar... La Prefectura son los que podrían cumplir el trabajo de los guardavidas, pero eso no es así y te podría decir que no es así visto desde el lado de la Prefectura y no es así visto desde el lado de los guardavidas. Somos parte de un mismo equipo. Pero cuando Perona dice de buscar una solución de fondo porque entiende que todos los granos hay algún tipo de problemática, ¿qué le responde a esto? Sí, lo que pasa es que las soluciones de fondo no se encuentran cambiando fichas de un lugar a otro. Las soluciones de fondo se encuentran generando ambientes laborales con las condiciones adecuadas y se generan también brindando esas condiciones laborales. No se generan moviendo fichitas de un lugar a otro como si no pasara nada, porque además se estaría desconociendo también que en el Uruguay existe una formación específica para los guardavidas. Está dentro de la Universidad de la República, sería como desconocer a la Universidad de la República. Nosotros nos formamos en el Instituto Superior de Educación Física en un curso que está catalogado como uno de los mejores del mundo, que además se viene trabajando desde la Mesa Nacional con el propio Instituto Superior de Educación Física en una tecnicatura que seguramente empiece el siguiente año, donde el curso va a pasar a tener dos años y seguramente además no se encuentren, yo te diría, en el resto del mundo guardavidas con la formación que van a tener los guardavidas que empiecen a agresar en Uruguay. Entonces son dos cosas bien diferentes. Garantizar que no haya conflictos va por el lado de garantizar espacios laborales y condiciones de trabajo. No va por el lado de mover fichas o cambiar la dependencia de un lugar a otro. Ahora, uno de los fundamentos que dimía Perrone es que en el conflicto este último que hubo, y también lo dijo Antía y lo han dicho otros actores, la medida de los guardavidas fue hacer un paro que dejó sin guardavidas las playas. Ahí ustedes creen que la medida fue acertada, que se les fue la mano, que pueden... Ese es el fondo, me parece, y le pregunto qué le parece a usted hecha esa crítica. No, desde la Mesa Nacional, aparte nos interesa resaltar que los guardavidas hace muchos años que no planteamos conflictos en donde haya un corte de servicio. Lo que pasó en Maldanao tuvo que ver con un hecho puntual que fue grave, que muchas veces también hay que entender que las casillas sirven de refugio para la gente que frente a un evento climático extremo que pasa demasiado rápido, se refugian debajo de las casillas, y habría que pensar que hubiese pasado si la casilla se cae también arriba del público. En este caso fue con los funcionarios adentro y por suerte no pasó nada. Pero lo que hay que prever es que pasa si pasa. Pero va un poco por ese lado. Después yo hice el ejercicio de googlear cuándo fue la última vez o la última noticia que había en Google ahí buscando en Internet de un corte de servicio. Y la verdad me tuve que remitir al 2016, un hecho parecido en Rocha, donde también se derribaron por un temporal los puestos de trabajo, donde no se cortó el servicio, y después tuve que ir bastante más atrás, en donde no se cortaba el servicio tampoco. Lo que se hacía era no bajar, o sea, no comenzar el servicio, hasta que las condiciones estén dadas desde el lado de los trabajadores. Y esto tiene que ver también con una evolución que se ha dado con los servicios de guardavidas. Hay que acordarse que los servicios de guardavidas en Uruguay tienen más de 100 años o casi 100 años ya hasta ahora de recorrido, en donde ha ido evolucionando la formación y el relacionamiento. Antes nadie se acordaba de los guardavidas y sobre todo los tomadores de decisión hasta que empezaba la temporada. Entonces ahí había que empezar a hacer todos los reclamos, lo que sea, porque antes no te atendía nadie. Ahora, Chacor, ¿cómo continúa el relacionamiento con el intendente de Maldonado que fue muy crítico y duro con ustedes? Yo creo que el intendente de Maldonado fue crítico, fue duro, pero también, si bien después no apareció él a reconocer lo que la administración terminó reconociendo, porque hoy por hoy lo que pasó después de ese conflicto, después de ese corte, es que se encontró una forma de diálogo, se encontró un camino, se formaron comisiones de trabajo y hoy están trabajando los guardavidas junto a la intendencia y ni bien se restablecieron las condiciones y de acá a futuro se establecieron también trabajos, el conflicto se solucionó. No, lo que dijo Antía es lo que dijo Antía y ahí quedó, creemos que estaba equivocado y por eso la administración reconoció el hecho y por eso se formaron las comisiones y se siguió trabajando hacia adelante. Pero los guardavidas sí en ese momento tuvieron que marcar la posición porque ya habían hecho los reclamos pertinentes, de repente no se habían escuchado, marcaron la posición así y enseguida se entendió que sí, que estaba en falta la propia intendencia, había un convenio firmado del cual era garante el propio Ministerio de Trabajo, dicho por Antía. Entonces también capaz que corresponde preguntarle al Ministerio de Trabajo si de alguna forma había, al ser garante de ese convenio, había también evaluado esas condiciones de trabajo a ver si realmente se podía prestar el servicio. Quizás el Ministerio de Trabajo también tiene algo que decir en esto, pero el hecho puntual es que hoy por hoy el conflicto de Maldonado se solucionó, se formaron comisiones de trabajo y hoy por hoy los guardavidas, junto a los tomadores de decisión de cada área de la intendencia, están trabajando para que esto no vuelva a pasar. Y eso me parece algo positivo, que es lo que se ha venido haciendo. Los guardavidas han evolucionado en el diálogo y hoy por hoy te decía que la mayoría tenemos un diálogo permanente con los tomadores de decisiones, con las autoridades, a veces pasan estas cosas, pero no es el común denominador de los últimos 10 o 15 años, te diría, que los guardavidas estemos en permanente conflicto. Los guardavidas generalmente nos llaman cercano a la temporada, pero para hablar de cómo viene, cómo están los rescates, qué recomendaciones hay que hacer, pero no por conflicto. Y realmente le pido a la gente que googlee a ver dónde encuentra un conflicto, un último corte de un servicio o algo, más allá de este que pasó ahora por un hecho que fue grave, ¿no? Casillas que se derribaron con los compañeros trabajadores guardavidas adentro. Nicolás Chacón, muchas gracias por este contacto, esperemos que el servicio continúe y las condiciones mejoren. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, que pase bien. Llegamos al final del programa. Sí, sí, antes déjeme pasar un aviso, decirles que en Utah tiene la...